buenos días mis amigos buenas tardes buenas noches depende de qué horas vean este vídeo los saludo con mucho gusto los saludo con esta preciosa vista aquí en mi pueblo aún no empieza a llover pero parece que los árboles ya empiezan a reconocer el tiempo y hoy les voy a presentar una receta bien sabrosa albóndigas estilo colima y les voy a presentar los ingredientes los ingredientes son este jitomates cocidos con chile guajillo para el jugo cilantro sal pimienta molida ajo cominos y el ingrediente principal la hierabuena y claro la carne la carne es un kilo y ahorita vamos a proceder a preparar la carne pues bien amigos a la carne le vamos a agregar un puño de sal porque la vamos a sonar esto es a su gusto pero hay que plantearle bien que quede bien saladita para que salga bueno y le vamos a echar la pimienta molida toda la pimienta molida porque es la que le va a dar el principal sabor y ahorita vamos a proceder a picar la hierbabuena y el cilantro y lo vamos a echar aquí y lo vamos a revolver porque lo vamos a echar a freír hasta la cazuela ya calentándose le vamos a echar a freír pero algo que yo les quiero compartir que yo a mis albúndigas no les echo huevo así me enseñó a hacerlas mi suegra ella este así las hace y a mí así me gustó porque yo he hecho y les echado huevo y es un rotundo fracaso no este no me salen se desbaratan parece picadillo acá ya tenemos calentando la cazuela porque ahorita vamos a pasar a freírlas esto se fríen mis amigos y ahorita seguimos miren aquí ya tengo picada lo que es el cilantro y la hierbabuena entonces vamos a proceder a echárselo aquí ahorita vamos a revolver bien la carne bien la carne porque ya vamos a pasar a freír las albondiguitas y ahorita les digo cómo vamos a hacer el jugo para que esto quede bien sabroso mis amigos aquí ya revolví la carne esto ya quedó aquí ya nada más está de hacer las y miren mis amigos ya se están hirviendo ya molimos también el jugo y ahorita que vamos a dorar todas las albóndigas ya les vamos a presentar cómo se guisó bueno miren aquí ya agregamos el jugo ahorita vamos a esperar a que hierva para echarle las albóndigas aquí podemos observar que ya está hirviendo nuestro jugo y vamos a proceder a vaciar las albóndigas y vamos a esperar a que hiervan otro poquito más para que se cocen bien y ahorita les presentamos el platillo pues mis amigos las albóndigas ya estuvieron están bien sabrosas ya las estoy aquí probando estamos torteando también y espero que les gusten las albóndigas y las preparen en su casa pues bien mis amigos ya estamos aquí torteando miren aquí listo bien muy hermosa los albóndigas ya estuvieron estamos torteando ya y miren este está bien sabroso y y y y y y y y